En esta última fase del proyecto vamos a probar la eficacia del diseño que hemos hecho del coche para nuevos circuitos que nunca ha visto. Para ello vamos a habilitar la tecla N para dar al siguiente fondo dentro del escenario. El script correspondiente a cambiar el fondo consiste simplemente en darle a la tecla siguiente fondo donde vemos que así vamos pasando de fondo en fondo. Si le asociamos al correspondiente evento presionar la tecla N de Next, pasaremos de un circuito a otro circuito. Inicializamos el proyecto, barra espacio para que el coche funcione y vemos que nuestro coche funciona correctamente dado a que se están ejecutando todos los scripts simultáneamente y cuando pulse la tecla N de Next, el escritorio cambiará su triunfondo. En este caso he pulsado ya y vemos si ante una nueva pista nunca vista, el coche tiene un algoritmo de control suficiente para ser autónomo y efectivamente ser capaz de seguir la trayectoria de una manera autónoma. Cambio de pista y efectivamente comprobamos que el algoritmo diseñado garantiza que el coche a esta velocidad de curvas 3 y rectas 12 con los sensores de izquierda y derecha y de avance puede funcionar para pistas nunca vistas. Vamos a cambiar a otra pista. Efectivamente el coche funciona correctamente para pistas nunca vistas.